Gracias. 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 Hello. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Escuchamos. Ok. Perfecto. ¿Me ayudan activando cámaras, por favor? Permítame un momento. Ok. Ahorita. Hello, hello. Cristian, María, Reina, Tatiana, Dennis, Juan. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Excelente. Esa es la actitud. ¿Y los demás qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Esperando el inicio. Ok. Excelente. ¿Esta es primera vez que van a estar en un curso de inglés? Sí, yo primera vez. Primera vez. Ok. Primera vez también. Ok. ¿Y los demás? ¿Ya han estado antes? No, sería primera vez también. Ok. Excelente. ¿Me hacen favor con las camaritas? Please. Los demás. Ok. Para ir iniciando, voy a compartirles mi pantalla. Antes que nos presentemos, vamos a ver prácticamente las generalidades. ¿Pueden ver mi pantalla, guys? ¿Sí? Sí, claro. Sonora. 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 Ok. Thank you. Bueno, como ya saben, ¿verdad? Vamos a estar participando del curso de inglés para el trabajo. Entiendo que todos ustedes son empleados. Tareas y evaluaciones. Así que vamos a hablar acerca de las tareas y evaluaciones. En este caso, ustedes necesitan para poder pasar de módulo un promedio de 80% en tareas y evaluaciones. Para poder nosotros completar el curso de manera satisfactoria, ¿verdad? Y luego también, pues, todo lo que tiene que ver con tareas, nosotros lo vamos a elaborar en la plataforma. ¿Todos ya tienen acceso a la plataforma? ¿Ya lograron entrar? ¿O todavía no? Yo todavía no. Sinceramente no. ¿No ha intentado o no ha podido? Fíjese que no he intentado. De hecho, voy entrando del trabajo, pero ya voy a tratar de conectar. Ah, ok. Perfecto. ¿Y los demás? Yo sí pude hacer mi usuario y contraseña. Ah, ok. Perfecto. Ya ingresó. Bueno. Entonces, todo lo que tiene que ver con tareas, nosotros lo vamos a hacer en la plataforma. Y cada vez, por ejemplo, ahora vamos a ver un tema específico de inglés y lo que usted va a tener de tarea son unas preguntitas bien fáciles relacionadas a lo que vayamos desarrollando de la clase. Entonces, mi consejo sería que al momento de finalizar la clase, usted se vaya a la plataforma y haga la tarea porque va a tener todo fresquito y le va a ser más fácil para contestar. Como les digo, es algo bien cortito. La tarea no es larga. Entonces, sí es la indicación esa sería. Al momento de nosotros finalizar la clase, poder realizar la tarea. Luego, lo que tenemos acá, ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada sábado a la medianoche porque los registros son enviados a Insaport. En este caso, para nosotros sería justamente el terminar cinco días de la semana. Vamos a tener que ya haber culminado porque como vamos a iniciar día miércoles, no cumple eso del sábado, ¿verdad? Pero lo ideal sí es los cinco días que nosotros tengamos clase. Al quinto día, usted sabe que ya tiene que haber completado los cinco días correspondientes. Luego, en la fecha límite para terminar el examen que se llama Midterm, que sería como un examen que se hace a la mitad del curso. En este caso, para nosotros sería el día martes 22 de agosto, antes de la medianoche. O sea, al finalizar la clase, nosotros hacemos el examen. De igual manera, es algo bien corto. Realmente no van a sentir que se van a tardar mucho tiempo. Así es que para que puedan practicar, ¿verdad? Y podamos ver también nosotros el avance que vamos teniendo. Luego, para terminar el examen final, que esto ya nosotros lo vamos a hacer el último día ya de la cuarta semana. En este caso, va a ser el día martes 5 de septiembre, que ese día finalizamos. Entonces, al momento de terminar, usted se va para la plataforma y hace el examen final. Bueno, todas estas notas, nosotros las enviamos a INSAFORP y son parte del requisito para que usted también pueda avanzar al siguiente módulo. Sí, dígame eso. Solamente una consulta. Yo me acabo de... O sea, vengo del trabajo y todo, ¿verdad? No puedo chequear los correos, pero solamente una pregunta. ¿Cuál sería el enlace de la plataforma donde se subirían todas las tareas y todo? Vaya, con lo de las tareas, ya les voy a compartir el enlace, no se preocupe. Creo que después de esta lámina está ese enlace. Ya se lo voy a enviar. Sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya saben. En este caso, como les decía, vamos a finalizar quinta semana, quinta semana, cuarta semana, día 5, y ese día hacemos examen final. Y para que usted pueda también llevar el proceso que vamos a seguir acá, tenemos un manual que está incluido en la plataforma, pero yo estaba verificando y ya se los mandaron también al grupo de WhatsApp. Y pregunto, ¿todos ya están en el grupo de WhatsApp? ¿O alguien todavía no está ahí? Yo acabo de entrar. ¿Al grupo de WhatsApp? Sí. Sí, sí, hace poquito me metí. Ah, ok. En ese caso les voy a volver a compartir, porque ya lo enviaron el manual. De igual forma está en la plataforma, ¿verdad? Pero para que lo puedan tener ahí también a la mano, se los voy a reenviar. Nosotros acá no utilizamos material que no sea él directamente el del manual. Así es que ahí usted sabe que no se va a perder con todo lo que va a elaborar, porque todo está incluido en el manual. A menos que, en mi caso, pues le voy a compartir material complementario o igual si usted me indica que no ha entendido algún tema, yo le puedo hacer el refuerzo con material extra, ¿verdad? Pero por lo menos para las clases, sí, todo va a ser mediante el manual. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿O todo claro? ¿O muchas preguntas? Todo claro. ¿Claro como chocolate? Ok. Bueno, si tienen preguntas igual ahí estamos en el grupo de WhatsApp para poder ayudarles con eso. Luego tenemos en la parte de los requerimientos. Siempre que usted se conecte a la clase, usted debe escribir su nombre completo. Y también en el punto número dos dice, en el caso de oyentes, se le va a agregar la palabra oyente después de su nombre. Cuando usted está como oyente es porque usted tiene algún compromiso o le sucede algo por lo cual usted no pueda estar 100% en la clase, pero la va a escuchar. Entonces usted me notifica por medio del grupo de WhatsApp para saber que usted solo va a estar escuchando, que esperamos que no sea todos los días, ¿verdad? Porque pues la idea es que vayamos también practicando en la clase, pero de esta manera lo vamos a hacer. Usted le va a agregar oyente a la par de su nombre. Luego tenemos que tener cámaras encendidas durante la sesión porque es importante. Porque acá, por ejemplo, yo acá estoy viendo a la mayoría con cámara, pero hay algunos que no tienen. Entonces, si de repente nosotros preguntamos, fulanito está por ahí, entonces empezamos como que sesión de espiritismo, ¿verdad? Solo yo aquí hablando y preguntándome si están ahí o no están. Entonces es necesario que tengamos las cámaras encendidas todo el tiempo, por favor. A menos que usted tenga alguna situación, así como el caso que mencionábamos, que estaría como oyente por algún compromiso o algún contratiempo, pero usted lo notifica, ¿sí? Luego vamos a tener participación activa, que es lo que esperamos, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, María, ayúdeme con esto y María me va a responder, ¿verdad? Entonces vamos a estar activos en la participación. Y también algo muy importante es que tengan un cuaderno y lápiz. ¿Por qué? Porque usted siempre va a necesitar hacer anotaciones, de repente algo que usted considere que se le puede olvidar, lo vamos a tener ahí a la mano, ¿sí? Si ahorita no hemos conseguido el cuadernito de aunque sea de un dólar, vamos a tener que conseguirlo para la clase. Entonces ahí usted va a poder, si algo se le olvida, usted sabe qué día de la clase usted anotó esa regla de gramática, ¿verdad? Entonces ahí vamos a llevar siempre cuaderno y lápiz. Y por ahorita, por hacer el ejercicio, ¿quién tiene cuaderno y lápiz a la mano? Vamos a ver. ¿Cuaderno y lápiz? ¿Sí? Ok. Los que no tienen hay que conseguir. Ok, excelente. Bueno, los demás que no están con camarita, por favor, me ayuden con eso. Y vamos a continuar. Básicamente, eso tiene que ver con los requerimientos. Si no me equivoco, son cosas que a ustedes ya les compartieron también cuando hicieron el proceso para iniciar. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? ¿Dudas? No. Ok. Luego, en la parte de minimizar sonido ambiente, sí es necesario que nosotros permanezcamos con micrófono apagado y en el momento que vayamos a participar lo activemos para evitar cualquier cosa ahí, ¿verdad? Para que podamos escuchar conversaciones que no debemos, que suceden en la casa. Entonces, hay que permanecer siempre en mute. Y luego, vamos a tener acá otra parte de los requerimientos para que ustedes puedan continuar en el proceso. Eso es, necesitamos 100% de asistencias. Realmente, nosotros no tenemos permisos porque debemos de cumplir con, bueno, todos los días son un montón de temas los que vamos a ver. Así es que sí es necesario que estemos participando activamente. Y también el hecho de cumplir con los 120 minutos de cada clase. En este caso, todo está contabilizado mediante, desde el momento que usted se conecta a la aplicación, automáticamente ya nos genera a nosotros ese registro. Así es que es muy necesario que siempre estemos conectados la clase completa. Luego, en cuanto a la asistencia, la vamos a tomar en dos momentos. Al inicio de la clase, como a los 15, 20 minutos más o menos del inicio de la clase para darles chance a que todos puedan estar en línea. Y también al final, ¿verdad? De la sesión. En el caso, se va a tomar válida cuando, por ejemplo, yo digo Juan Hernández y Juan me contesta y tiene la camarita encendida, ¿verdad? Entonces ahí tomamos nosotros la asistencia. Y luego también vamos a tener sesiones uno a uno, las sesiones one on one disponibles para cada participante después de cada sesión. Esto es para situaciones en las que, por ejemplo, usted tenga alguna duda o quiera reforzar en algo específico que hicimos en la clase. Usted va a tener esa oportunidad y lo vamos a elegir al azar. En la sesión, yo le voy a decir ahora, por ejemplo, eso se queda este día. Entonces ya nos quedamos en esos minutos extra de sesión y los demás se desconectan, ¿verdad? Y luego tenemos, quiero ver, ah, lo de los permisos. Eso ya lo comentamos. Si usted va a faltar por alguna situación, es necesario que se conecte, aunque usted esté de oyente, para que podamos tener ese registro que usted está por acá, ¿verdad? Que es bastante importante. ¿Preguntas sobre esto o todo claro? Todo claro. Luego en el caso de Zoom, tenemos el botón de silencio. No sé si ustedes ya tenían la experiencia utilizando la aplicación, pero en la parte de abajo, usualmente les aparece si es computadora o celular, donde tenemos el micrófono que dice silenciar, lo del video y todo eso, ¿verdad? Luego también tenemos la opción del chat. Vamos a ver. Aquí está Oscar Ignacio, ya está haciendo uso del chat. No, todavía no. Ya casi pasamos asistencia, no se preocupe. Luego tenemos los breakout rooms, que estos son sesiones individuales que se van a crear para que podamos trabajar en equipos. Y luego tenemos también dentro de esta sesión del breakout room, en la parte de abajo usted le va a aparecer un botón que dice ask for help, si tiene Zoom en inglés, y si no dice solicitar ayuda, si no mal recuerdo. Para que usted pueda solicitar si algo no le quedó claro, y así puedo ir a la sesión donde usted está para aclararle su duda, ¿verdad? Y al final tenemos algo muy importante que es el respeto, ¿verdad? Que todos tenemos que respetar el proceso. Si estamos acá es porque queremos aprender. Así es que es muy importante que todos nos respetemos también. Y en el caso de tareas y evaluaciones, vamos a tener de la semana 1, del 9 al 15 de agosto, los 5 días de tarea, ¿verdad? Luego, en la semana 2, ese día, el día número 5 de esa semana, de la semana 2, vamos a tener el midterm, que sería el examen ya de la mitad del módulo. Y luego tenemos la semana 3, del 23 al 29 de agosto, y la semana 4, del 30 de agosto al 5 de septiembre, y el día 5 usted estaría desarrollando el examen final, que también ya está en la plataforma. Eso al terminar la clase, nosotros hacemos el examen, y ya con eso finalizamos el módulo. En el caso de la plataforma, la pregunta que me estaban haciendo, acá está el enlace, ahorita se los voy a mandar por, se los voy a mandar por el chat, para que puedan ingresar. Para los que todavía no lo tienen, acá está el enlace. Y para los que ya ingresaron, o los que van a ingresar, les voy a compartir cómo utilizar la plataforma. Ok. En este caso, para utilizar la plataforma, vamos a compartir acá. La plataforma se ve así. Cuando usted ya ingrese con su usuario y contraseña, cuando usted ya cree la sesión, usted va a tener la vista del módulo. Acá 29, 75, 0, inglés principiante. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Le va a dar donde dice ver curso. Ahí le va a dar clic. Cuando usted le dé clic, se le va a desplegar por acá. Usted va a ver todo lo que tiene que ver con la plataforma, el curso, el progreso, fechas, todo eso. Pero en la parte de abajo, acá usted tiene las secciones, que básicamente estas son las semanas en las que nosotros vamos a estar trabajando. En el caso de la sección 1, aquí tenemos unidad número 1. Luego, la sección número 2. Si se fijan, tenemos las tareas. Donde dice homework, es tarea. La tarea y al final tenemos el midterm, que este es el examen de la mitad del curso. Luego, la sección 3 y la sección 4. Y si se fijan igual, ya en la final aparece la unit 4, que sería donde vamos a hacer las tareas, y el examen final. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Cuando nosotros finalicemos la sección, el video se va a ir guardando en cada una de las secciones que tenemos acá. Entonces, usted va a abrir la plataforma y le va a dar clic donde dice Unit 1. Entonces, cuando usted le da clic acá, nos va a abrir ya la parte de la tarea. En este caso, nosotros en la parte de arriba tenemos un ícono que representa el video. Y a la par tenemos uno como lapicito, que ese sería el de la tarea número 1. Entonces, si se fijan, todo el menú de la parte de arriba tiene video, luego la tarea, luego tenemos el video, la tarea número 2, y así para cada uno de los días. Entonces, en la tarea 1, si yo le doy clic aquí donde está el video, ahorita está un video así general, ¿verdad? Pero cuando nosotros finalicemos la sección, se va a cargar el video de la clase en esta parte. Por si usted necesita recordar algo que nosotros platicamos en la clase, usted aquí va a tener la sección ya guardada. Luego, acá nosotros, este es el tema que corresponde al día 1, affirmative and negative statements. Entonces, cuando nosotros ya terminemos, vamos a darle clic en donde dice Tarea 1, y acá está la tarea. Entonces, usted básicamente va a seleccionar. Usted tiene aquí la pregunta 1, perdón, el ejercicio 1. Aquí usted va a seleccionar cuál es la respuesta correcta, solo le va a dar clic, y así para cada uno. Si se fijan, es bien cortita, solo son 5, y al final usted le da enviar, le da clic en enviar. Entonces, ese resultado a nosotros nos va a aparecer para poder nosotros empezar a registrar su tarea. Así es que por eso les decía, es importante al finalizar la clase, sería lo ideal que al momento de terminar la clase, nosotros desarrollemos la tarea para que tengamos todo el conocimiento recién estudiado y vayamos respondiendo, ¿verdad? A más tardar, al quinto día, usted puede completar esos 5 días. Por alguna cosa que sucedió que usted no lo pudo hacer, va a tener hasta el quinto día, porque en el día 5 nosotros enviamos que usted está trabajando, ¿verdad? Nosotros hacemos, enviamos ese reporte de sus tareas. Entonces, tenemos tarea 1, y así vamos a ir dándole siguiente. Luego en la videoconferencia número 2, igual, va a aparecer acá el video de la clase, y después le vamos a dar clic aquí donde dice tarea 2, y de igual manera. Ya está acá la tarea, usted solo va a seleccionar, son 5, y le da enviar. Por el momento, ¿tenemos preguntas sobre esto? Si se fijan, la plataforma es bien sencilla. Creo que no tiene tantas cosas como para que nos perdamos, ¿verdad? Y en el caso del manual, como les decía, se los voy a reenviar por el WhatsApp. Pero de igual manera, si se fijan en la parte de arriba, dice curso, progreso, fechas. Al final tenemos el Students Manual. Entonces le damos clic acá, y aquí usted ya puede verificar el manual en PDF. Y de aquí mismo usted lo puede descargar también. Entonces, aquí lo va a tener disponible por cualquier cosa, acá lo tiene. Aquí, en la parte de la izquierda, usted puede ver igual el menú del manual, la unidad 1, si le da clic en unidad 2, de una vez le va a abrir unidad 2, para que también le sea más fácil navegar en el manual. Bueno, si no hay preguntas, o si hay preguntas, ¿todo claro? Tengo una pregunta. Sí, diga. En la plataforma no pude entrar, he intentado entrar, así como decía, de colocar contraseña 1, 2, 3, 4, 5, pero he intentado y no he logrado. No he logrado, ok. Déjenme entonces, voy a anotar su nombre para poderlo reportar. ¿Para que le pongamos? Póngale que el dios contraseña. Póngale que el dios contraseña y le vamos a dar otra vez para que. El correo. Establezca el correo. Ah, ok. Puede entrar. Bueno. Sí, eso me lo hice, igual no me da. No le aparece. Ok. No, no. Me dice que no. ¿Han tenido esa dificultad o no? Yo no. No, todo bien. Eh, sí, también. Yo sí he tenido una dificultad también, porque he intentado y no pude entrar. Ah. Ah, también. Ok. Priscila García, ¿verdad? Ok. No hay problema. Aquí nosotros hacemos el, eh, vamos a enviar sus nombres para que les puedan apoyar con eso. A mí me pasó eso, pero yo, o sea, volví a poner que no había olvidado la contraseña y me mandaron un correo. Ah, y ya la pudo restablecer. Sí, así es. Ah, ok. Bueno, es de intentar. Igual, si no se puede, no hay problema. Eh, yo lo voy a reportar para que podamos darle solución. Eh, bueno. Si no hay otra duda o consulta sobre eso, continuamos. Y permítanme que les voy a presentar. Ok. Ahorita vamos a pasar a asistencia. Ok. Vamos a pasar a asistencia, entonces. En este caso, como estamos estudiando inglés, ¿verdad? Vamos a decir present o I'm here cuando diga su nombre. Ok. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Vamos a decir present, que se escribe casi igual que en español, o I am here. Ok. I am here. Vamos a ver. Ok. Alma Griselda. Present. Okay, Cristian Mateo. Present. Denise Alexis Present Edith Lisbeth Present Enzo Antonio Fátima Tatiana Present Gloria Concepción Ella está en otra clase en este momento ¿En otra clase? Sí Sí, ya va a entrar dentro de un ratito Entra ella Ah, ok Yo pensé que se había ido para otro grupo Está en otra clase de otro curso Ah, ok, ok Vamos a esperar entonces Para el final ¿Hugo Roberto? ¿Hugo Roberto? No, Hugo Ok ¿Juan Alberto? I'm here Ok, ¿Juan José? I am here Carla Guadalupe ¿Carla Guadalupe? No, Carla Ok ¿Carla Yannet? Por ti I'm here Ok ¿María Emma? Present Marlene Abigail Present Marlon Gabriel Marlon Gabriel Marlon? No Marlon No Marlon Ok Mois Enrique Mois Enrique Not here Oscar Ignacio Present Priscila Ivette Present Reina Margarita Present René Eliseo Present William Eduardo William Eduardo William Eduardo Not here Ok Bueno Ya chequeamos Asistencia Ahora vamos a pasar A lo siguiente Ok Van a decir ustedes Que malcriada la teacher Ni se ha presentado ¿Verdad? Pero vamos por partes Ok Entonces Tenemos acá La clase Agenda Lo primero es Vamos a presentar El programa Ya lo hicimos Y ahora tenemos Students Presentation ¿Verdad? Vamos a presentarlo Luego vamos a tener Affirmative Statements También Negative Statements Examples Y al final Siempre vamos a llevar El trabajo Del Manual Work Todo lo que tiene que ver Con el manual Ok So Para iniciar Les voy a hablar About me Ok Un poco sobre mí Pues Mi nombre es Daisy Alejandra Varela En el caso De mi formación Académica Yo soy licenciada En idiomas Con especialidad En turismo Y también tengo Una maestría En docencia universitaria Ya tengo Ya tengo este año Ya nueve años De experiencia Trabajando a nivel Universitario Y también tengo Experiencia Como coach De inglés online Con una academia Internacional Con Trabajando con Diferentes países Y también He tenido experiencia Como coordinadora De proyección social Universitaria Eso es como Para que ustedes Tengan una idea ¿Verdad? Y luego Pues Como ya me presenté Yo Vamos a tener Un momento Para podernos Presentar Así es que Porque también Es importante Que nos conozcamos Entonces Vamos a presentarnos De esta manera Vamos a decir My name is ¿Qué significa? Alguien que me ayude ¿Qué significa? My name is Mi nombre es Mi nombre es Entonces suena algo Como decir My name My name is Suena algo así Pero ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Vamos a hacer el sonido En la M Que nosotros Por hablar español Usualmente Tenemos problemita Con eso ¿Verdad? Con el sonido De la M Al final Entonces vamos a decir My name is Y luego decimos Nuestro nombre Por ejemplo My name is Juan ¿Verdad? Y luego Voy a decir I live in Y en este caso Vamos a decir Nuestro departamento En qué departamento Vivimos Por ejemplo En el caso De Juan Vamos a ponerle I live in San Salvador ¿Ok? Y si lo hago Con mi nombre Pongo My name is Alejandra I live in Chalatina Y al final Que vamos a decir Nice to meet you Que yo creo Que ya la mayoría Saben qué significa Right Nice to meet you Entonces Ahorita Nos vamos a presentar Vamos a ir Uno por uno Así que Yo le voy a decir Su nombre Y usted se presenta ¿Ok? ¿Si entendimos? Yes All right Good Empezamos con Cristian Go Cristian My name is Cristian I live in San Miguel Nice to meet you guys All right Nice to meet you Cristian Thank you Now let's go Alberto My name is Alberto I live in Chalatenango Nice to meet you All right Nice to meet you Alberto And let's go Lisbeth My name is Lisbeth I live in San Sonate Nice to meet you All right Nice to meet you Lisbeth Let's go Marlene Good night Everyone My name is Marlene I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Marlene Let's go Reina My name is Reina Se me fue la otra I live in San Salvador I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go Priscila My name is Priscila I live in La Libertad Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go Alma My name is Alma I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go Denise Muy bien My name is Dennis Nolasco I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Juan Let's go Hi My name is Juan Hernandez I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go Tatiana Hi My name is Tatiana I live in San Miguel Nice to meet you Nice to meet you Let's go Enzo Enzo What happened What happened What happened Hello Hello Hola Hola No me oye Hoy si My name is Enzo I live in Ciudad Arce Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go Maria Maria Hi My name is Emma Galvez I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go Oscar My name is Ignacio Moreno I live in La Libertad Nice to meet you All right Nice to meet you No lo veo ¿Qué pasó? Okay Carla Carla Let's go Good night My name is Carla I live in San Salvador Nice to meet you All right Nice to meet you Let's go René Hello My name is René I live in Santa Tecla Nice to meet you All right Nice to meet you No lo veo René ¿Qué pasó con la camarita? Let's go Lisbeth 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 Microphone Microphone My name is Lisbeth I live in Son Sonate Nice to meet you All right Nice to meet you Thank you Lisbeth Nadie se me queda ¿Hay alguien que me falta? Creo que ya Ya todo ¿Verdad? Sí Okay Solo María René Acuérdense Camarita Okay Okay All right Let's go So Nice to meet you guys Espero que Aprendamos un montón Miren que tenemos muchas cosas que Que aprender Así es que Espero estén con la disponibilidad Yo sé que están cansados Todos trabajamos en el día Y en la noche Ya es algo pesadito ¿Verdad? Pero vamos a intentar De la manera de lo posible Ir practicando Ir participando Así es que Si nos falta energía Hay que tomarnos el cafecito Hay que comernos ahí un dulcito Y vamos a ponernos las pilas ¿Ok? Así es que Let's go All right Here we go Okay El primer tema que tenemos acá guys Es los pronouns O los subject ¿Alguien sabe qué es esto? En español Pronombres Y sujetos Ajá Los pronombres O los sujetos Ajá Estos para que nos sirven Para Nosotros identificar De quién se está hablando En la oración A veces Cuando nosotros Como solo sabemos español De manera nativa No nos ponemos a pensar En estas cosas ¿Verdad? Pero al aprender otro idioma Ya nos da claridad Sobre las estructuras De las oraciones Entonces Para nosotros iniciar Tenemos acá El primer pronoun Que nosotros tenemos Es Hay ¿Y qué significa Hay? ¿Alguien sabe? Hay Yo 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 Tú 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 Él Él Ajá Sí Ella Ella Y Ellos Ajá Ellos Ajá O eso O eso Lo utilizamos para hablar De cosas O de animales O de animales Para eso utilizamos It Y luego tenemos We ¿Qué significa? Nosotros Nosotros Ajá Nosotros O nosotras Ajá Luego They Ellos Ajá Ellos O ellas Y al final You ¿Qué significa? Ustedes Ajá Ustedes Si se fijan Tenemos uno Para decir Tú Y el otro Para decir Ustedes En plural Por eso tenemos Dos You Pero significan Todo va a depender Del contexto De la oración Para saber Si es ustedes O si es tú Entonces tenemos Yo Tú Él Ella Ellos Eso Para cosas O animales Luego We They Es para decir Nosotros Nosotras Ellos Ellas Y usted ¿Ok? La presentación Se la voy a compartir Por Whatsapp Así es que no se preocupen ¿Ok? Para Para que Sepan que ahí La van a recibir Luego Cuando nosotros Ya tenemos claridad De los pronouns De los nombres Vamos a Nosotros A empezar Con el verb To be El verb To be Creo que es el verbo Más famoso de inglés Por lo menos En la escuela Lo vimos ¿Verdad? Entonces ¿Tienen una idea Ustedes De qué es el verb To be? Ajá Según lo que ya está ahí En la presentación Ajá El verb To be Ajá ¿Qué significa Verb To be? Significa Meaning Significado Eso significa La palabra Meaning Ser O estar Y esto Aplica Para Describir A todas Esas personas Que ya vimos Los pronouns Entonces El verb Be Como es el verbo Más famoso Tiene diferentes Maneras de escribirse Entonces Va a depender De qué pronombre Nosotros vamos a utilizar Entonces El verb Be Tiene Tres formas Diferentes ¿Cuál es la primera? Ajá I am Ajá Is Is Y la tercera es Are Are Ustedes dirán ¿Por qué son tres formas diferentes? Es porque La vamos a utilizar Dependiendo del Pronoun O del Subject Que nosotros tengamos En la oración Entonces Si yo tengo I ¿Qué significaba I? Yo 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 Entonces Si yo tengo I Voy a utilizar Am Jamás Usted va a ver Que se va a utilizar I Con Is Is O I Con Are Eso no existe ¿Ok? I Toda la vida Va a ir con Am 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 Cierto No puede ir de otra manera Luego Si se fijan acá Hemos separado A estos tres Que están aquí Y los hemos separado Porque A estos nosotros Le llamamos Per Person Per Person ¿Qué significa esto? Cercera Persona Ajá Porque es importante Que nosotros Los identifiquemos A estos tres Porque Luego cuando Vayamos avanzando En el camino Vamos a ver Que hay un montón De reglas Que solo aplican Para ellos tres Entonces hay que saber Que ellos van juntos ¿Ok? Entonces tenemos He She It Siempre Van a ir Con la forma Del verbo Be Que es Is Todo el tiempo Vamos a tener Is Es imposible Que usted lea She Are Por ejemplo Eso no existe ¿Ok? Siempre van a ir Con Is ¿Ok? Es la regla Y luego Tenemos Todos los demás Que son You We They Y el otro You Y ese va con Are Are Ajá Entonces Usted se los puede Memorizar así I Todo el tiempo Va a ir con Am Luego los Tercera persona Is She It Vamos con You Are No Tercera persona He Is Con Is Correcto Y Todos los demás You Are Ajá Con Are ¿Ok? Luego Cuando nosotros Ya sabemos Ya somos los Masters del Verb To Be Ya no nos vamos A confundir ¿Verdad? Entonces Vamos a A saber Cómo vamos A estructurar La oración Entonces Un detallito Antes de pasar A la estructura De las oraciones Es El artículo Indefinido O Indefinite Article ¿Qué es eso De Indefinite Article? Es Las dos letras Que ustedes Tienen acá Bueno Letra y palabra ¿Verdad? Tenemos A Y tenemos An Las dos Significan Exactamente Lo mismo ¿Cuál es el Significado? Uno Una O un O sea Para hablar De cosas Singulares Para eso Utilizamos El artículo Indefinido Indefinite Article Entonces Cuando nosotros Tenemos Estas dos Letra y palabra ¿Qué va a suceder? Significan Lo mismo Pero no se Ocupan De la misma Manera ¿Por qué? Cuando nosotros Tenemos La A ¿Qué significa? ¿Qué significa A? Ajá ¿Qué significa? Uno 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 O una Entonces Si yo tengo A Después Tengo que tener Un sonido Consonante Un Consonant Sound Y ya después Puedo tener El nombre Entonces Siempre Después De la A Voy a tener Una Consonante Una letra Consonante Y después Cuando yo Tengo Cuando yo voy a Utilizar An Yo voy a tener Un sonido Bowel O sea Un Bowel Sound Eso significa Bowel Vocal ¿Ok? Entonces Una manera fácil Para que usted No se le olvide Es Que Después de una Vocal Porque A Es una Vocal Usted necesita Una Consonante Y acá Usted ya tiene La N Entonces Usted va a Identificar Que el AN Va a ir Antes de una Vocal No podemos Tener Vocal Y vocal ¿Sí? Entonces Como ejemplo Vamos a decir A Y después Tenemos Una Consonante Entonces Digo A Doctor Ajá A Doctor ¿Qué significa? Un Doctor Doctor Ajá Luego Tengo 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 Palabra O El Nombre Teacher Ajá Teacher Empieza Con Una Consonante Entonces Voy a Utilizarlo Con A Y digo A Teacher Ajá A teacher Si se Fijan Tenemos La Vocal A Y luego Tiene Que ir Con Una Consonante Por El Contrario AN Lo vamos A utilizar Cuando tenemos Después Un sonido Vocal Por ejemplo Engineer Que significa Ingeniero Entonces Si yo quiero decir Un ingeniero O una ingeniera Yo voy a decir An Engineer Ajá An An Engineer Si quiero decir Un vendedor O un Bueno Más que todo Sería un ensamblador Alguien que hace Ensamblajes Como Algo que tenga que ver Con la industria Un Assembler ¿Con qué letra Empieza? Assembler Ah Una Consonante Ajá An An Engineer Y An Assembler Ajá Entonces Acá Dice Un sonido Consonante Y un sonido Vocal Porque para esto También hay excepciones De repente Hay palabras Como por ejemplo University University Esta palabra Empieza con un Con una vocal Escrita ¿Verdad? Pero el sonido De la palabra No es como una vocal Sino que cuando yo la pronuncio Suena como una Y Entonces se escucha como que yo dijera University Ajá Por ese sonido Que parece Consonante Yo ya no voy a utilizar El ¿Cuál sería? A o An Según la regla Que acabamos de ver University An Ajá An Pero Como el sonido Es consonante No puedo utilizar An Porque la regla Dice Si el sonido Es Consonante Ocupo An Correcto Entonces Así hay unas excepciones Pero son como unas cinco palabras Más o menos Entonces Para todas las demás Si va a aplicar Ok Pero Esto es para que lo sepan Entonces Hasta ahorita Hay preguntas O todo claro Todo claro Yes Ok Entonces Como ya sabemos Que significa El artículo indefinido Ya podemos crear Nuestra primera oración Ok Entonces Para hacer nuestra primera oración Vamos a ver Oraciones Afirmativas O affirmative Sentences ¿Qué significa esto? Que son oraciones positivas Alright En los libros O información Que usted busque Siempre va a decir O affirmative O positive Significa lo mismo Entonces Nosotros vamos a ver La estructura The structure Of the sentence Cuando yo le diga Structure Usted va a saber Que estamos hablando De la fórmula Ok La fórmula Que utilizamos Para nosotros Crear la oración Entonces En la structure Para la primera Que sería afirmativa Usted debe tener Subject ¿Qué significaba Subject? Sujeto Sujeto Que ya vimos Los pronombres Right Podemos tener He, she, it O podemos ponerle Un nombre Tal cual Por ejemplo Le ponemos María, José Eso es un subject Ok Luego Después del subject ¿Qué voy a tener? After the subject Ajá El verb El verb Be Ok El verb Be Y luego Vamos a tener Complement O sea Complemento Puede ser Cualquier cosa En este caso Si se fijaron Estábamos hablando De occupations Ocupaciones Trabajo ¿Verdad? Entonces Nosotros vamos a tener El subject En el ejemplo Es I ¿Qué significaba? Yo 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 Luego Yo Que tenemos El verb Be Entonces ¿Cuál es La forma Del verbo Be Que va con I? Con I Ajá Am Entonces Yo escribo Am Y luego Voy a tener Al final Complement En este caso Como hablamos De occupations Yo Yo Soy Yo soy Y luego A secretari ¿Qué significa en español? A secretari A secretari Ajá A secretari A secretari A secretari A secretari Yo soy una secretari Ajá I am a secretary Entonces Lo escribo Right El complemento En este caso Tenemos que poner El artículo indefinido Si hablamos Si hablamos De ocupaciones Ok Para decir Soy Un médico Soy una enfermera Soy un albañil Soy un mesero Ajá Entonces Utilizo El indefinite article Ok Luego Como ejemplo Vamos a hacer El siguiente He ¿Cuál es la forma Que corresponde A he Del verb Be He's He's Entonces Tengo He's Y después El complemento Ajá De complement What is my complement Ajá He's A Y una ocupación Ajá A Student Ajá Correct Entonces Tenemos Student Empieza con una consonante Ocupo A Yes Entonces Así vamos a ir Haciendo nosotros Nuestros Ya nuestras Oraciones afirmativas Si yo utilizo La misma Información The same Information Pero con She En vez de He ¿Cómo diría? Ajá She Is 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 Ajá A Student A A Student A Student Ajá María Is 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 Right ¿Por qué? Si yo paso el nombre María a un pronombre ¿Cuál pronombre sería? Ajá Sería She Ella Ajá Ella Ok Entonces tengo She is Ajá She is A Student Ajá A student Ok Así Y al final vamos a tener You Ajá ¿Cuál forma? Ajá Are Entonces digo You are Ajá Y si tengo por ejemplo Teacher ¿Cuál va? A o and Ajá You are A teacher You are A teacher Tú eres un Maestro Un profesor All right Pero Si yo lo tengo Por ejemplo En plural Ya vamos a ver eso Si yo tengo Teachers Ajá En vez de teacher Aquí lo voy a cambiar ¿Puedo utilizar A A o and Antes? Para decir Ustedes son Profesores ¿Puedo utilizar A o and? A ¿Qué significaba A o and? Uno Ajá Solo uno O sea Es singular Right Entonces si tengo Algo plural Ya no lo voy a utilizar Ok Si está Algo en plural Ya no lo utilizo Porque no aplica Entonces ya digo You are Teachers Ustedes son Ajá Ustedes son Profesores All right ¿Preguntas Hasta ahorita? ¿Todo claro? Ah que Y el are En plural No se utiliza Sí En este caso Vaya En este caso Utilizamos La forma de you Para decir Ustedes Pero si digo tú Ajá You are A teacher Si es singular Tú eres un profesor Ahí sí lo utilizo Entonces depende Del contexto En el caso de you Ajá Porque es You tenemos uno Para decir tú Y el otro Para decir Usted Ajá Entonces depende Del contexto Si es singular Para decir Tú eres un profesor You are a teacher Pero si yo aquí Tengo teachers Al final Yo sé que es plural Entonces digo You are teachers Porque está plural Ajá Aquí lo que tienen que recordar Es A o and Solo significa Uno o una Entonces no puede ir Con algo que sea plural ¿Ok? Ajá Entonces solo singular Uso de a y a Ahora Ahora Que ya Estamos claros Con la parte Del afirmativo Vamos a ver El negativo Y para el negativo También tenemos La estructura The structure Right The first thing Is that Subject Que ya vimos Cuál es el subject After the subject After the subject Después del subject Tenemos Per be Ajá Hasta ahorita Está igual Que la afirmativa Pero En el negativo Vamos a utilizar La palabra No Ajá Y esta palabra Va a ir Todo el tiempo Después de El verb be All right Entonces El idioma Es como las matemáticas Usted se va a aprender Fórmulas Usted va A memorizarse Que después Del verb be Para la negativa Todo el tiempo Va a ir El not Ajá Y hasta el final ¿Qué es lo que voy a escribir? El complement El complement O sea La información adicional Entonces En la afirmativa Teníamos I am A secretary Ajá I am A secretary 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 Ok La teníamos En afirmativa Si yo quiero decir No soy una secretaria Ajá ¿Qué debo tener primero? El subject Yo I Ajá Luego El verb be Ajá Am Si digo I Am Y luego Not Not Ajá Y al final El complemento El complement All right Y todo el tiempo Va a ir así Siempre después Del verbo Be Usted va a tener Not Y recuerde Con la T Y a la hora De pronunciar Usted tiene que decir Not No puede ser solo No como en español Right Sino que decimos Not Hacemos el El sonido Al final Entonces digo I am not A secretary Ahora usando El mismo ejemplo Vamos a tener El siguiente Que es He Y luego de He ¿Qué tenemos? Is Is Right Ajá He is Not Not Siendo el ejemplo De secretary Ajá He is Not 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 A teacher A student A secretary Separate Ah He is not He is not A teacher Ajá Entonces Vamos a tener Siempre La misma estructura Subject Verb Be Luego del verb Be Not Not No ¿Qué es final? Complement Complement Ok Y ahora con You Ah You 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 are You are You are Not Not Ajá You are not A secretary A secretary Ok You are not A secretary Y Quiero ver Ok You are not A secretary Si tengo We Nosotros We Ajá We We are No Are not We are Not Ajá A secretary Secretar Y tenemos que utilizar A We are A secretary Ajá Si lo traducimos Si lo traducimos Como diría Nosotros 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 Nos somos Una secretaria No No iría La Ajá Porque estamos Hablando de Nosotros Right Entonces We are We are We are Not Secretary Pero Secretary Tengo que ponerlo En plural Entonces Para eso Voy a Cambiarlo Entonces Digo We are Not Secretaries Ajá El plural De secretaria Ajá Secretarias Ajá No somos Secretarias Alright We are Not Secretaries Ya vamos a ver Cómo es que se cambian De singular A plural Ok Preguntas Hasta el momento No No Seguro Ok Luego De tener Las negativas Vamos a ver Las contractions O sea Contracciones ¿Para qué nos sirven Las contracciones? Para hablar De manera Más fluida Estas se utilizan Más al momento De hablar Entonces En el contraction Nosotros vamos A utilizar Esta cosita Que ven acá Que Nosotros en español Diríamos Es una tilde Right Pero no es una tilde Sino que se llama Apostrophe En su teclado Usted puede encontrarla La tilde Usualmente va así Como para allá Y el apostrophe Va recto Ajá Es como un palito Que va arriba Right Entonces Digo En el Utilizando El apostrophe Para contractar Lo que vamos a hacer Es el verb B Se va a eliminar La vocal Y se va a poner El apostrophe En este caso En vez de decir I am I am Yo hago la contracción Y digo Ajá I am Al momento de pronunciarlo Cambia Digo De la forma completa La full form I am Si lo hago contractado Yo digo I am I am Combino el sonido I am Contractado I am Luego tenemos She is Contractado Sería She is She is She is She is Eliminamos la i Ponemos apostrophe Y lo unimos Right She is Luego I She is Ajá It is It is En la forma completa Contractado It's Ajá It's Luego tenemos You are En la forma completa You are Contractado You're You're We are Contractado We're 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 They are Contractado They are They are Y solo hago el sonido final Entonces En vez de decir I am A Secretary I am A Secretary Digo I Am I am A Secretary Luego En vez de decir He is An Engineer Digo He is A An Engineer An Engineer Y si lo voy a Contractar En negativo Es igual Voy a Contractar Tenemos dos Maneras En este caso Contractando El verbo Be Y luego Poniendo el Not Alright Entonces Digo He is Not An Engineer Entonces Igual Agrego el Not Alright Y nada más Hago la contracción Con el Verb Be Igual We We are Doctors En la forma Completa Contractado We are Doctors We are Doctors Ajá Somos Médicos Somos Doctors Y en negativo Sería We are Not Doctors Ajá Contractar Entonces Esta contracción En este caso Del negativo Lo podemos hacer Como les decía De dos maneras La primera es Contractándolo Con el Verb Be Y la segunda Es la que vamos a ver Ahorita En el negativo Podemos Contractar También En la Palabra negativa O sea En el Not Y como lo vamos a hacer En este caso Voy a unir Voy a poner Primero El Pronombre Y después Voy a unir El verbo Be Y a El negativo Entonces Lo que voy a Contractar Acá Es La O Del Not Ajá Entonces La pronunciación Va a ser She Isn't Sería la pronunciación Del negativo She Isn't Ajá He Isn't He Ajá It Isn't Isn't Ajá Entonces la contracción Está en el Negative Ajá Son dos maneras De poderlo Contractar Significan lo mismo Significan lo mismo Pero Solo tenemos Dos opciones Ok Y luego tenemos You Are Not En Contractándolo en el Negativo Tenemos You Aren't Ajá You Aren't Luego con We Tenemos We We Aren't Aren't Ajá Igual Hacemos la pronunciación De la T Ajá We Aren't Al final Y el Y el último Que tenemos es They They Aren't Ajá Y hacemos La pronunciación De la T Siempre They Aren't Ok Entonces podemos Tenerlo de las dos Maneras I am A secretary En la afirmativa Contractada I am A secretary Y I am No Not A secretary Ajá Luego Contractado Con He En el afirmativo He Is An Engineer Ajá Y en negativo He Isn't Engineer He Isn't Ajá He Isn't En afirmativo We 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 We're Doctors We We're Doctors Y en negativo Contractado We Aren't Doctors We Aren't Doctors Right ¿Qué es lo que se fijan? Ya se percataron De un detallito Con Las que van Con el I Ajá En negativo En negativo No existe No podemos Hacerla El Amt ¿Verdad? Eso no existe Es la única Que no se va a poder Contractar En la parte Negativa Siempre Tiene que Hacerlo con el verbo be. No puede contractar el not cuando utilizamos I. Es la única. Las demás sí. Si se fijan, tenemos isn't, tenemos aren't, pero la única que no tenemos es con am, porque no se puede. Es parte de la regla. Para todas las demás, si se puede, solo para I tenemos que decir I'm not. Es la única. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Todo claro. Pero no como la horchata. Espero que no. Entonces ahora vamos a trabajar en el manual. Este es lo que ustedes ya tienen disponible en la plataforma. Entonces tenemos acá el primer ejercicio que dice Alan. Ajá. Aquí si se fijan, ustedes van a tener los ejemplos. Aquí hay más. Ejemplos de affirmative, de negative. Ajá. Y vamos ahora a completar estos ejercicios. Entonces yo tengo truck, truck driver, que significa, ¿alguien sabe truck driver? Como por de trailer. Conductor de camiones. Ajá, de camiones, de trailer. Luego, assembler. Assembler. Ensambladores. Ajá, como ensamblador. Alguien que trabaja en alguna empresa de maquinaria. Right. Luego, floor manager. El gerente de piso. Ajá, gerente de piso. Luego, not maintenance. Mantenimiento. Ajá. Pero tenemos el not. Entonces tiene que ser negativa. Right. Y luego igual, tenemos not. Floor manager. Ya dijimos que era. Y engineer. ¿Qué significa? Engineer. Engineer. Right. Entonces, vamos a seguir la. En este caso, si se fijan, no tenemos el not. Significa que son afirmativas. Cuando tenemos acá not, es porque son negativas. Right. Entonces, Alan. Ajá. Y tenemos truck driver. O sea, el complemento. ¿Qué tengo que escribir después de Alan? Is. Alan is. Ajá. A truck driver. A truck driver. Driver. Alan is a truck driver. Y ya tengo mi primera oración. Luego, la número dos. Ajá. I. I am. I am. An. 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 Ajá. Assembler. Ajá. I am an assembler. Assembler. All right. Ahora, la número tres. Floor manager. Y tenemos Michelle. Ajá. Is. 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 A. Is. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Manager. All right. Good. Y ahora tenemos la número cuatro. Y dice not. Entonces, es negativo. Is not. Ajá. Maintenance. Ajá. Main. Maintenance. Maintenance. Yes. Ajá. My boss is not. Ajá. Luego, he. He is. Not. Not. He is not. Manager. Floor manager. A floor. Manager. Manager. All right. Luego, Tina. Tina. Is. A. 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 An. 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 Ajá. Engineer. Ajá. Ajá. Tina is an engineer. Right. Y así de fácil va a ser la tarea. Así de rapidito lo van a completar. Entonces, ya tenemos acá las oraciones afirmativas negativas. Si se fijan, súper fácil. ¿Tienen preguntas? ¿Ya después de hacer los ejercicios? No. No. ¿Todo claro? Awesome. All right. Entonces, seguimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar una conversación. Entonces, yo voy a ir leyendo la palabra y usted va a escuchar y luego vamos a repetir. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Good morning. Repitan después de mí. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I am. I am. I am. Y esta se pronuncia Miss. I am Miss. Miss. Significa señora. Ajá. Miss. I am Miss. Misses. 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 Ajá. Misses. Como que fuera con otra S al final. Misses. Ajá. Misses. 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 Mary García. Mary García. Mary García. All right. I am. I am. I am. Recuerda la contracción. I am. I am. I am. The new. The new. The new. Secretary. The secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Y luego, nice to meet you too. Nice to meet you too. El to significa también. Ajá. Nice to meet you too. Luego, I am. I am. I am. I am. Mr. Romeo. Mr. Romeo. Lobos. 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 And they are. And they are. Mr. Rodrigo Campos. Mr. Rodrigo Campos. And. Mr. And Luis. And Mr. Luis Pérez. Mr. Luis Pérez. En inglés, Luis o Luis, right? Luis. Luis Pérez. Ajá. Luego, welcome. Welcome. We are from. 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 The marketing. The marketing. The marketing. The department. The department. The department. The department. The department. The department. What is it? The department. The department. The department. The department. The department. Okay. Repeat on this for the meet. The department. The department. The department. The department. The department. No, 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 I am not, no, I am not, I am from, I am from, the quality, the quality, the quality, department, 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 they are, they are Marketing Managers 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 Yes Yes We aren't We aren't We aren't We aren't From the same From the same Department 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 But 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 We are We are Colleagues 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 Thank you Thank you Thank you La TH Cuando decimos Gracias es Pongo la lengua La presiono Con los dientes Like this Y soplo Digo Thank you Voy a hacer Thank you Thank you Not Thank Not Thank Right Sino que Thank Thank you Tengo que soplar Si Asi Like this Thank you Thank you So much Thank you So much For the Information For the Information For the For the Information Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesito que le tomen Captura a la Conversación Y la vamos a practicar En grupos Ok Creo que Quiero ver cuántos Estamos Si me sale para hacerlo En parejas Alright Si Ok ¿Ya le tomaron Captura? Yes Yes ¿Ya lo tenemos? Ya Good Entonces ahora Vamos a Ir a los Breakers ¿Qué eran los Breakers Breakout Rooms? Sesiones separadas Para trabajar en equipo Alright Así es que ahorita Los voy a mandar A las Breakout Rooms Para participar Y uno va a elegir El A Y el otro El B Uno va a ser Rodrigo Y el otro era Mari Ajá De esa manera Me van a quedar Unos de tres Ahí se Ustedes se van Turnando Alright Vamos a tener Alrededor de Cinco minutos Ok Para practicar Alright Aquí me van a quedar De tres Ah no Me quedan dos Alright Ok Cinco minutos Practiquemos Y volvemos Alright Let's go ¿Dónde está Dennis? Where are you? Hola Dennis I need you here Practiquen 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 Ok Practiquen guys Ok Practice Practice Ok Ok Ahí inició la grabación Practiquen Ajá ¿Quién es Rodrigo? Alright Ok Practice Practiquen Ok Good morning I am Miss Mary Garcia I am The new Secretary Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you I am Mr. Romeo Lobos And they Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Pérez Rodrigo Dice Welcome To our From the Marketing Department Romeo Romero College Thank you Soy Amush For The Information Good Very good Awesome Alright Se lo recuerden Colleagues 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 Ajá Colleagues Ajá Colleagues 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 Ajá Colleagues Como que fuera Con C Se lo voy a mostrar Por chat Ajá Colleagues Colleagues Como el final Es con S Plural Colleagues Colleagues Ahí se lo dice Ajá Colleagues Ajá Alright Good Sigan practicando Va Ok Ok Lo hacemos otra vez Ya Ah ya Ok Sí Sigan repasando Ok 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 Information Good morning, I am Ms. Mari García, I am the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too, I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not, I am from the quality department. Hello, hello. Welcome back. All right, ahí los estuve viendo en las sesiones, right? Okay, recuerden, cámaras on, please. Tengo que tener siempre camarita encendida, all right? Porque si no, imagínense, está ahí dormido el compañero y, verdad, tenemos que estar acá, okay? Si algo les va a ayudar, guys, es desde la postura, cuando nosotros vamos a iniciar clases, sentaditos, right? Porque si usted está en la cama ahí en medio, dice, me va a dormir y ya lo vamos a perder. Así que más que ya es tarde, entonces recuerden eso, okay? Para que no les des sueño tan rápido, all right? So now, guys, vamos a tener participaciones, okay? So right now, let me check here, all right. So, René, ¿con quién estaba René? Who was your partner? ¿Quién era su compañero? René, you are on mute. Microphone. Con Enzo y una señora que se me escapó el nombre. My God, okay, ya no vamos a aprender los nombres, all right? Con Gloria. Ah, okay, good. All right, Enzo, cámara, all right? So, Gloria en René, okay, let's go. Es su turno para presentar, all right, let's go. Usted decide, ¿cuál de los dos es? Ah, del diálogo de ahorita. Yeah. ¿Será que me puede pasar la foto porque no la alcancé a tomar? Ah, all right. Let me check. Okay. Okay, there you go. Okay, Gloria, si me gusta, empiece usted. Las disculpas, que me había sacado. Yo comienzo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Con gusto, yo comienzo. Sería, good morning, I am Miss. Ah, Oscar, pero usted, ¿con quién estaba trabajando? Con mío. Ah, okay, ustedes siguen después, okay, no se preocupe, ya casi, all right, ahorita vamos con eso, okay, don't worry. Entonces, eh, ¿quién comienza? Ah, no, era, sí, estaban los tres, right? Correcto. Ah, pero, si quieren comienzo yo. Entonces, Gloria sería Mary, Romeo sería René, y Rodrigo, Enzo, ¿sí? Okay. Okay, let's go. Good morning, I am Miss Mary Garcia, I am the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too, I am Mr. Romeo Lobos, they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not, I am from the quality department, they are marketing managers. Yes, we are from the some department, some department, but we are college. Thank you so much for the information. All right, good. Solo un detallito, esta palabra, same, same, es como escribirla así, same, same department. All right, good. Okay, so now seguimos con Oscar. Where are you, Oscar? All right. Oscar, ¿con quién estaba? Who was your partner? Ya comienzo. ¿Con quién estaba? Conmigo. Ah, all right. Estaba conmigo en la crema. Solo los dos, right? Yes. Okay, un voluntario más, me. Alguien que diga yo. All right, Juan. Okay, entonces decidan cuál van a ser cada un. Okay. Podrían compartir pantalla. Yes. Gracias. Ajá, entonces elija. ¿Quién va a ser cuál? Puedo ser Romeo, yo. Okay, Juan Romeo. Ajá. Voy a ser Mari. Okay, y Tatiana sería Rodrigo. Okay, so let's go. Good morning. I am Miss Mario Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleges. Thank you so much for the information. Okay, good. Now, solo un detallito acá. All right. Esta palabra, co-co-leagues. All right. Puede ser como así, como se los escribí. Colleagues. Okay. Colleagues. Igual esta es como decir Mrs. Mrs. Ajá. Mrs. Mary Garcia. Ajá. Mrs. Para que lo tomen en cuenta ahí. All right. Good. Okay. Y ahora, let me check. All right. Alberto. Who are you working with? ¿Con quién estaba Alberto? Alberto. Alberto. Are you here? Ajá. Yeah. Okay. Who was your partner? ¿Con quién estaba? Carla. Carla, Carla. All right. Carla. ¿Y otro voluntario? Me. Another volunteer? Dennis. All right. Thank you, Dennis. So now, Dennis, Carla, and Alberto. Okay. Decidan cuál van a ser. ¿Quién sería Mary? Yo. Okay. And then, Romeo. Romeo, ¿quién sería Alberto? Y Dennis Rodrigo. All right. So, let's go. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay. Danny, where are you? Danny, you're on mute. Microphone. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. Thank you. Thank you so much for the information. All right. Good. Good. Con emoción esa última, right? Good. Okay. So, now, let's go. Alguien que no haya pasado. Ah, María, right? María, who are you working with? ¿Con quién estaba? Priscila. All right. Priscila. Where are you? Priscila, and ¿quién no ha participado? Yo. Ah, all right. Reina. Okay, good. So, now, let's choose. Okay. Vamos a elegir. ¿Quién va a ser Mary? Seré yo. Okay. Reina. ¿Quién va a ser Romeo? ¿Quién va a ser Romeo? I am. ¿Quién va a ser Romeo? ¿Quién va a ser Romeo? María y Rodrigo Priscila. Yeah. Okay. Good. Let's go. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos. I am Mr. Luis Pérez. Wilcon, I, we are from the marketing department. I am, no, I am not. I am from the quality department, the marketing manager. Yes, we are from the, How are you from? Some department. Department. Yes. Yes. Good art. Thank you so much for, for immersion. Okay. Good. All right. Al final les voy a dar detalles generales, okay? De todos. Porque todavía me faltan. Me falta Lisbeth. Who are you working with? Who is your partner? ¿Con quién estaba Lisbeth? Con Alma. Con Alma. All right. Y quién, quiero ver, quién más me falta. Marlene, right? Okay. Bien. Lisbeth, Marlene y Alma. All right. Quien sería Mary? Yo. All right. Lisbeth, Romeo, Marlene y Alma. Marlene. All right. Okay. Good morning. I am Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Good morning. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos. I'm Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quietly department. They are marketing managers. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Thank you. Thank you so much for the information. All right. Good girls. And now, ¿quiénes más me faltan? Me hacen falta unos todavía. Christian, right? Ajá. Christian, who else? ¿Quién más faltan? Creo que era con Dennis, que estaba. Ah, all right. Pero Dennis ya participó. ¿Pero quién me hace falta? Aparte de Christian. Ya todos pasaron. Oh, my. Ah, es que se me fueron, right? Okay. Entonces, let me check, Christian. And, ¿alguien más que quiera participar? Sí. Ajá. All right, Priscila. And, ¿uno más? Ajá. ¿Uno más que diga a mí? Ajá. Reina. Ajá. All right. Good. Okay, let's go. Okay, so, ustedes deciden, ¿quién sería Mary? Reina. Okay. Okay. Luego, ¿Romeo? Christian? Okay. Okay. ¿Y Rodrigo? Era Priscila, right? Okay, good. All right, let's go. Good morning. Good morning. I am Mrs. Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Perez. We are from the marketing department. No, I am not. Yes, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the department. We are from the department. We, no sé cómo se dice. We are police. Police. Thank you so much for the information. All right, good. Thank you, guys. Okay, so now, let's check. All right. Las palabras, de manera general, que vamos a repasar, son, let me check. Okay. Oh, que se repetían, right? All right, let me check another one. Más que todo eso. Okay. All right, good. Okay, so now, the first one. Ajá. Mrs. Mrs. Ajá, eso sería algo así como Mrs. Mrs. Ajá, Mary García. Mrs. Luego, depart. Ajá, usted hace el T. Department. Ah, department. Right? Department. No como en español, right? Department. Luego, ajá, esta. Same. Same. The same. El mismo. Same. Anótela. All right? Same. Y esta otra. Colleague. Colleague. All right? Colleagues. Colleagues. We are colleagues. Colleagues. Ajá, colleagues. Luego, esta. Esta nos suele dar mucho problema al inicio. Ajá. Decimos much. Ajá. Así como decimos chalatanango, right? Much. Ajá. Thank you so much. Okay. Much. Y la última. In. Formation. No va a ser tan fuerte. Show. Right? Sino que decimos information. Ajá. Si se fijan, la boca no se abre mucho al final. Yes? Information. Ajá. Casi que la O no se pronuncia. Information. ¿Ok? Repitan conmigo las palabras. La primera. Mrs. Mrs. Department. Department. Same. 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 Colleagues. 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 Much. Much. Information. Information. ¿Alguna otra duda de pronunciación de las palabras? ¿Alguna que se me haya quedado? ¿Se sientan que es un poquito difícil? ¿Sí? ¿No? ¿Se sientan que es un poquito difícil? ¿Alguna otra duda de pronunciación? Ahora han mejorado un montón los traductoras, así que usted puede practicar con eso para que le ayude en la parte de pronunciación. ¿Alguna otra duda de pronunciación? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de pronunciación? 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 ¿Ok? Supervisors. Esta es como la regla general para hacerlos plurales. Y luego, si tengo receptionist en plural, sería receptionist. ¿Alguna otra duda de pronunciación? 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 Supervisor, Supervisors, Supervisors, Receptionist, 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 Receptionist. Así va a ser usted el sonido. Entonces, esa es como la regla general, pero en inglés hay un montón de reglas, son varias para poder hacer plurales. Para esto les he compartido acá, bueno, les voy a mandar la presentación sobre las reglas para hacer los nombres en plural. Por ejemplo, aquí tenemos, cuando un nombre es regular, que es lo que les decía, es como la regla general, lo único que hacemos es, agregamos una S. Ajá, una S. Entonces aquí tenemos, Add S. Es lo único que vamos a hacer, agregar la S a los regulares, pero también tenemos nombres irregulares. Eso significa que se escriben de una manera en el singular y cuando yo lo voy a hacer plural, se escribe totalmente diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, Child, que significa niño o niña, solo uno. Si yo quiero decir niños o niñas, yo digo children. Ajá. Entonces significa uno o una y esto ya dos o más. ¿Verdad? Pero como pueden ver, cambia totalmente la escritura. Esto es parte de las reglas. Esto no lo vamos a ver todavía, pero para que ustedes lo sepan, se va a ver más adelante. Ok, igual, para los nombres que terminan en las letras S, C, H, S, H, se le tiene que agregar la E, S. Aquí tienen ustedes ejemplos. Igual para los que terminan en F o en F, E, tenemos que eliminar la F, E y le agregamos una V. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Life, ajá, una Vida, dos Vidas, ya decimos Life, ajá. Entonces, Canva, ¿right? Entonces, así para cada uno hay reglas diferentes. Acá yo se las dejo para adelantar y para que ustedes las puedan tener, ¿ok? Igual, los que terminan en griega, así como se acuerdan, el ejemplo de Secretaria. Ajá, Secretaria, ¿se recuerdan el que hicimos? Entonces teníamos Secretaria, ajá, aplican la regla de la Y, ¿right? Entonces la regla dice que nosotros debemos quitar la Y. Cuando terminan en Y, quitamos la Y y agregamos I, E, S. Ajá, por eso ustedes vieron que hubo un cambio raro, ¿right? De Secretaria, pasamos a Secretaria. Ajá, entonces es por las reglas, ¿right? Así que se las dejo por acá para que ustedes las puedan leer. Y así para cada una, aquí están todas, ya de estas ya no hay más, ¿right? Pero ahí las van a tener ustedes en la presentación. Gracias a Dios, como más reglas. Estos son de los más largos, así que no se preocupen, ¿ok? Pero ahorita solo nos vamos a concentrar en la de S, así que estamos bien, ¿right? Entonces, en este caso, para los plurales, estábamos viendo que solamente agregamos la S, ¿right? Entonces, acá vamos a tener la forma, déjame moverlo aquí. Y, ok. Entonces, tenemos afirmativas y también tenemos negativas, ¿right? Entonces, aquí si se fijan, estamos utilizando plurales. ¿Cuáles son los plurales? They, ellos o ellas. You, ustedes. Susana en Marcos, ¿qué sería? Ellos. Ellos. Ellos, ¿right? Si digo we, nosotros, entonces todos son plurales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer las oraciones? Por ejemplo, esta es una afirmativa. Entonces, ¿cómo yo la voy a desarrollar? Voy a decir they. They are. They are. They are. They are. Receptionist. Y abajo. Receptionist. Receptionist. Right, ajá. Receptionist. Ajá. Entonces, hago el sonido de la S. Receptionist. Y hago el. Right. Ajá. Entonces, repitan conmigo. They are. They are. Receptionist. They are. Receptionist. All right. Luego, en la número dos. You. You are. You are. You are. Not. Ajá. Not. 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 Supervisors. 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 OK. Repitan conmigo. You are not. You are not. Supervisors. 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 All right. Susana en Marcos. Ajá. Susana. They are. You are not. Are. 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 Are not. Colleagues. Colleagues. Ah, hoy vamos a soñar con estas palabras. Colleagues. OK. Colleagues. Susana en Marcos. Are not. Colleagues. Repitan conmigo. Repeat. Colleagues. 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 OK. We create. We are. We are. We are. We are. Accountants. OK. Accountants. Adiós. Adiós. Accountants. 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 Ajá. Accountants. We are accountants. Ajá. ¿Qué significa accountants? ¿Alguien sabe? tienen que ver con los números contadores ahora, número 5 we we are we are y como abajo dice be, significa que es la única we are Carla en Sandra nosotros somos Carla y Sandra y ahora tenemos they they are they are they are miss 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 esa abreviatura es para decir señora si fuera señorita fuera like this miss miss pero como es señora es miss 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 good preguntas sobre esto guys preguntas no 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 are you sure all right good van a tener la tarea para que puedan repasar si se fijan vamos a hacer el el ejemplo ok para que no nos quede duda de cómo la vamos a hacer alright vamos a tener acá me la pongo por acá ok usted va a ingresar a la plataforma y como les digo yo esperaría que lo hagamos después de bueno al finalizar usted va a ingresar y se va a ir para acá donde dice unit one ajá le va a dar click al unit one ahorita todavía no está disponible porque es hasta que terminemos la clase y que se cargue y todo eso entonces le voy a dar tarea uno ok entonces que voy a hacer dice acá michelle y luego floor manager ajá cuál es la respuesta guys michelle are are a is o is a is a a entonces usted le da click alright luego he he is ajá he tenemos he is not he am not o he isn't he is not ajá he is not ajá o también puede ser he isn't alright he is not o he isn't y luego i i am am and i am and i am a o i am and 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 ¿por qué? luego tenemos vocal alright luego you are i you are entonces sería you are o you are ah or you are you are you are you are you are a mechanic alright and then number five tina and i i am i i i am i am i am no no pronombre el subject cuál sería i u nos i am ajá sería we ajá entonces cuando usted tenga nombre pero usted sabe que eso es we right porque usted dice tina o sea ella y yo nosotras right nosotras ajá y usted le da enviar ok al final usted le da enviar y ahí hacemos el check ok y ya con eso usted finalizó tarea ok son ah gloria ok no está en el grupo de whatsapp ahorita le envío el link ok para que pueda conectarse qué bueno que me avisó vamos a pasar ahorita guys la asistencia ok ya casi terminamos como si nada se pasó el tiempo ahorita le comparto el chat ok para que puedan ingresar ahí está alright y vamos a hacer el check de la asistencia alright vamos a ver ok alma griselda present ok christian i'm here i'm here denis present alright edith present enzo antonio i am here patima tatiana here gloria i'm here present gloria present alright ok hugo roberto hugo roberto not here con alberto present ok juan jose i am here alright carla guadalupe carla janet i am here i am here ok maria emma present marlene abigail present marlon gabriel marlon gabriel moisa enrique oscar ignacio present priscilla yvette present reina margarita present rené eliseo william eduardo not here alright todos están en la lista si verdad no falta nadie alright good ok guys entonces si se fijan vimos un montón de cosas ahora el tiempo se fue bien rápido entonces por eso mismo es necesario que siempre intentemos estar en línea en clase right si usted se pierde una clase y aparece en la siguiente y no vio el video va a tener un montón de cosas que le van a hacer falta right así es que hay que estar pendiente con eso ok hay que procurar la manera de siempre estar pendientes ok so now ahora quien se va a quedar conmigo en la sesión va a ser reina ok así que los demás por favor a hacer la tarea si se puede si no la hacen mañana temprano y por favor me escriben un mensaje al grupo de whatsapp con su nombre para poderlos registrar ok así es que ha sido un gusto en unos minutitos les mando también la presentación para que la puedan tener por ahí y cualquier cosa ahí estamos pendientes ok guys así que good night hasta que hora se puede mandar la tarea good night la puede hacer a cualquier hora lo ideal sería que antes de la clase de mañana para que ya esté list ok alright good so bye bye see you guys tomorrow ok thank you thank you thank you good night bye bye para todos ok so reina tiene alguna duda de algo que vimos ahora hola hola este es tu momento ok gracias si le quedó alguna duda de algo ajá o quiere que reforcemos algo bueno si me gustaría porque para serle sincera tengo chorromil de no de no estudiar y peor de de desempolvar un cuaderno así de que si me gustaría este reforzar algo ajá cuál tema sería tenemos 10 minutitos ajá 10 minutitos hay para mí que rico este referente a eso de las de las profesiones ajá ajá referente a eso de las profesiones y la pronunciación ajá la pronunciación ok ahorita le comparto los demás se pueden retirar ustedes van a tener la suya no se preocupen ok quiero ver ahorita le comparto vamos a ver de las profesiones si hablamos de pronunciación le voy a compartir directamente lo del manual ok vamos a ver vamos a ver ok ahorita le comparto ok ok en cuanto a la pronunciación lo que usted puede hacer es como le decía buscamos en el traductor right y luego podemos escribirlo podemos intentar escribirlo como suena en español entonces decimos por ejemplo tenemos maintenance ajá entonces usted la escucha y a usted como le suena main ajá sería como main ajá y luego maintenance o sea que la a la vamos a pronunciar como como es maintain ajá en este caso sí ajá maintenance 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 ajá maintenance ajá y así para cada uno por ejemplo este es supervisor ajá se lee tal cual supervisor ajá supervisor ajá pero en visor es como que llevar a una y en visor visor ajá como que super supervisor ajá suena como visor visor ahí depende como usted lo escuche right porque puede ser visor visor ajá pero no cambia de la pronuncia ajá supervisor 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 ajá luego esta engineer como engineer engineer ajá engineer luego esta floor ajá floor floor manager manager ajá floor manager luego esta truck truck driver truck suena como truck es truck 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 termina con el sonido de la truck ajá truck driver ajá truck driver ajá ajá driver y luego secretary secretary ajá secretary ajá luego con las demás vamos a ver quiero ver de las otras que vimos ajá aquí está esta otra assembler pero esa casi es como está escrita right ajá assembler ajá assembler assembler ajá estas son las mismas y de ahí del de esta siente que hay algo que le quedó todavía el en en lo lo que es en los verbos es un poquito de problema en el i am you are we are they are y le iba he is he is y ahí we el tish y el you ajá we 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 es we ok ya ya entendí ok entonces con el i le voy a compartir mejor la pantalla ok vamos a ir acá a la pizarra ok entonces en esta tenemos si tenemos a i ajá los pronombres right ajá para saber con el verbo be entonces ¿cómo se los puede aprender? podemos tener por ejemplo i y después usted los agrupa y pone he shit ajá para que no se le olvide y luego todos los demás que sería you ¿cuál otro? you are we are ajá pero ahorita solo el pronombre ajá solo decir tú nosotros ajá vosotros nosotros sería we ajá we luego we are ajá pero ese ya es con el verbo be pero ahorita solo los pronombres ajá ajá solo los pronoms you it it i ajá it ya lo tenemos it ajá y aquí ¿cuál me falta? you we you we ajá he it ajá he ya lo tenemos aquí también ¿cuál hace falta? they ajá good ok they y el otro you ajá porque hay que incluirlo right entonces tenemos estos son los pronombres ajá entonces los pronombres que son son de quien nosotros hablamos en la oración ya cuando nosotros decimos verbo el verbo es la opción right the action ajá entonces en este caso el que ya vimos es el to be to be right ajá ese es el verbo entonces si yo le digo a usted pronombres solo son estos solo las personas de quien nosotros hablamos personas o cosas de quien nosotros hablamos en la oración ya el verbo sí ya es el verbo to be all right entonces el verbo que corresponde la forma del verbo que corresponde para i cuál es i am ajá es i am luego para la tercera persona he she it she he it is ajá it is y luego para you with they are are ok entonces ya usted sabe que con i siempre va a ser am luego con he she it siempre va a ser is y para todos los demás va a ser am entonces si usted ya se memoriza estos dos ya los demás ya ya se le van a dar en automático right ya va a saber que siempre van a llevar el ar ok entonces en una oración sería i am i am i am yo estoy ajá en este caso i am una profesión se le el micrófono perdón i am i am una profesión asistente dental asiste i am dental dental assistant dental assistant i am a dental assistant o sea va en la profesión antes o sea dental assistant al revés en inglés se cambia entonces si tenemos he she it utilizando la misma decimos ella es dental she is a dental assistant assistant ajá y luego si tengo you you are are he is you are his you are his assistant dental assistant ok otra vez you are you are ajá entonces esto solo es práctica right la idea la base ya la tenemos de ahí solo es practicar yo lo que voy a hacer es les voy a mandar unos ejercicios si ustedes tienen tiempo para que practiquen se las voy a enviar cuando sea cuando estemos ya para fin de semana para que lo puedan practicar ok está bien mientras tanto eso sería todo le agradezco mucho nada más la tarea gracias bye feliz noche bye 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 bye